Hola, buenos días. Es que ya saben que siempre hago mis caras. Soy Joé Armenta y me da mucho gusto estar en este viernes chiquito con ustedes. Ya es jueves, jueves, ¿qué? ¿Qué? ¿Jueves? Cinco. Cinco de junio. Ay, qué rápido, ya se está acabando medio año. Medio año. Sí, ya sé que me dice Susi Argueta que esto no se acaba hasta que se acaba, pero en noviembre ya quiero que sea diciembre, así que imagínense. Bueno, pues un programa más de nuestros alumnos y estamos con los chicos y las chicas, jóvenes, guapas, divinas, inteligentes, talentosos, responsables, lectores, obedientes. Ajá. De la técnica número... Cuarenta y siete. Bueno, más o menos. Toma dos. Estamos con los chicos, guapos, jóvenes, inteligentes, divinos, responsables, obedientes, lectores de la técnica número... Cuarenta y siete. Ay, ya ven eso. Y vamos a... Gracias. Me le dieron el aplauso. ¡Bravo! Y vamos a hablar de orgullo escolar. Pero vamos a empezar a presentarnos. Adelante. Bueno, yo soy Michelle Alferes y soy de la cuarenta y siete. Yo me llamo Frida Sea. Yo me llamo Janet López. Yo me llamo Adolfo Monroy. Y de este lado tenemos a... Yo me llamo Viridiana Rosales. Yo me llamo Jesús Durán. Yo me llamo Brian Ruiz. Yo me llamo Juan Hernández. Muy bien, chicos. Y venimos a... Bueno, vienen a hablar de la cuarenta y siete. ¿Dónde está la cuarenta y siete? ¿Cómo se llama? En Insurgentes. En la vida de Insurgentes, en Colonia Tlacamaca, este... Somos la escuela secundaria técnica número cuarenta y siete, Juan de Dios Batis. Este... Avenida Insurgentes por el sur, Insurgentes sur hasta allá. Insurgentes norte. Norte. Y no de indios verdes. A ver, prestenle un micro, por favor, allá. Una calle saliendo del metro Potrero. Ahí. Ya está la... Ya está la secundaria. Sí. ¿Ustedes son de tercero? Sí. Pues ya, este es su último año. O sea, tampoco quieren que se acabe junio. No. ¿Cómo se la han pasado estos... ¿Cómo se la pasaron estos tres años en la técnica cuarenta y siete? Ay, no vayan a llorar, eh, nada más. A ver, a ver, prestenle por acá, ¿qué quiere decir? Pues se han vivido experiencias, diferentes experiencias, como han sido buenas y malas, pues los profesores hay unos que tienen diferente forma de evaluarnos, entonces te tienes que acostumbrar poco a poco a la diferente forma de trabajo. ¿Quién más? Yo digo que son diferentes dinámicas, diferente forma de trabajo, han sido increíbles, porque hemos conocido a muchas personas, hemos tenido amigos, son tres años con los que hemos tenido que trabajar y pues ya vamos para la prepa y estamos un poco nerviosos. A ver, chicos, ¿por qué los niños que están ahorita en primaria, que también ya van a salir y ya están por presentar su examen, ¿por qué tienen que pedir la técnica cuarenta y siete? Yo diría que porque es recomendable y es... los maestros trabajan muy bien con nosotros. La técnica cuarenta y siete es todo para mí, la verdad. Este, los maestros, pues, se llevan bien, nos dejan trabajos, hacemos convivios. Entonces, es divertido, la verdad. La verdad, la verdad. ¿A quién encontraron a sus grandes amigos? Obviamente, de su edad, obviamente, sus compañeros de clase son los principales. Pero también los maestros, si me lo estaban diciendo fuera del aire, que también hay maestros excelentes y que les comentaba, luego les hacía yo la pregunta de que sus formas para dar clases, sus dinámicas, en fin. ¿Qué es lo que más recuerdan de esta parte de los maestros? Que sus clases no eran tan... Sus clases no eran tan... Aburridas. Ajá, o sea, buscaban la manera de cómo hacernos reír, pasarla bien en su clase para disfrutar. Hacer más que nada la clase dinámica. Hacer más que nada la clase dinámica, que no se haga así en mucha teoría y es cuando dice, ay, qué clase tan aburrida, este maestro no sirve. Entonces, ya nos pueden hacer la clase así con juegos o no sé. Por acá dijeron para hacernos reír. Sí. A ver, cuéntanos una anécdota de risa. ¿Cómo los hacían reír los maestros? O sea, llegaba el maestro y uno por uno les hacía cosquillas. No. A ver, a ver, a ver, a ver, micro. Con el maestro de química, o sea, decías algo y te decías, loco. Aquí está presente el maestro de química, así que... O el maestro de matemáticas igual, buscaba la manera de cómo hacer sus clases divertidas, pero obviamente a la vez trabajar. ¿Cuál es la clase con la que más... No, bueno, todos tienen... Sí, la misma. Su clase. Están ahorita en la misma. ¿Cuál es la clase que más les ha gustado? Educación. Educación física. Educación física. ¿Por qué? No sé, es divertida, sale un poco de la rutina de siempre hacer ejercicio. El profe es muy bueno, este... Y pues... No estamos... Bueno, no... No, no la pasamos haciendo siempre lo mismo, siempre busca algo diferente. Ok. Bueno, ya vimos a los maestros, a los compañeros, chicos. Y ahora esta parte de los convivios, porque también a ustedes les interesa hablar de los convivios, ¿no? Convivios que del Día del Niño, que del Día de la Madre. ¿Cómo los organizaban en la escuela? Pues con un revoltijo, porque luego no sabíamos ni qué pasos poner, luego en los bailables no sabíamos qué música poner, quiénes iban a participar. Y pues creo que fue divertido, porque nos divertimos con esos compañeros y pues los vamos a extrañar mucho. Oigan, ¿y los laboratorios? Bueno, muy padres. Hay varios, contamos con varios talleres. Son muy... pues dinámicos y enseñan bien y están muy padres. Entonces, por ejemplo, yo voy en dibujo técnico y es un taller muy dinámico. Muy bien. Dibujo técnico, ¿qué aprendiste en dibujo técnico? Hacer trazos, como cosas que se vean profundas. Hacer cubos. Ajá. Hacer cubos con figuras. ¿La línea recta te sale la línea muy recta? No. Porque yo me dicen, haz una línea recta y me sale ondulada. A mí me sale una curva. Sí. Ok, ¿qué otro taller? También tenemos mecánica automotriz, electricidad, electrónica, industria del vestido y dibujo técnico. Bueno, dibujo técnico ya nos contaste. ¿Tú qué taller vas? Electrónica. A ver, cuéntanos. Hemos, bueno, a lo largo de los tres años hemos aprendido varias cosas. Al principio yo pensaba que iba a ser un taller en el cual iba a estar muy aburrido, iba nada más a desarmar cosas o así, pero no nada que ver. Hemos aprendido a soldar, a pelar un cable, a serigrafiar sobre una placa y a poner circuitos eléctricos igual sobre una placa, a hacer minisumos. De hecho, próximamente ya vamos a ir a concursar para un minisumo. Un minisumo. Ah, por acá también me decías ahí todo el orgullo o decías minisumo, no te entendí. Sí. A ver, micro. Bueno, para mí es un orgullo estar en ese taller porque más que nada aprendes cosas diferentes, o sea, sales de la rutina y ya puedes salir, por ejemplo, o sea, te descompone el control de tu casa y en lugar de que compres otro, tú ya con los conocimientos que tienes pones los desarmas y cambias la pieza que nos sirve. ¿No te sobran piezas? Oye, ¿y tus papás no se espantan? ¿Qué estás haciendo? Ya lo destrozaste el control. No, no, bueno, si me sale mal, pues sí, ¿no? Pero sí, cuando queda bien el trabajo me dicen, ah, qué bueno, aprendiste algo. Eso está bien. No voy a ir a los controles. Eso es orgullosamente técnico, que van a salir como técnicos y que van a poder desarrollarse y ya poder trabajar. Sí, bueno, esperamos, ¿no? Que podamos desempeñarnos más en ese trabajo que vamos a salir como técnicos, poderlo desempeñar a lo largo de nuestra vida. Uy, les va a ser de utilidad. Sí. Les va a ser de utilidad. ¿Qué otro taller quedamos? Industria del vestido. No, por ahí va a ser. Yo llevo electricidad. A ver, cuéntanos. Está bien ese taller porque también así como decía mi compañero que él lleva electrónica, pues en electricidad aprendemos a hacer las instalaciones, a arreglar así cosas que ya no sirven. Está bien. ¿Qué has hecho en electrónica? Electricidad, perdón, ¿qué has hecho? Un timbre para sordos. A ver, ¿cómo? Este, es un zumbador y un foco y ya conectándolos y un, ¿cómo se llama? El, ¿qué? Un switch. Ajá, un switch. Ya lo conectas hacia la luz y ya, por decir así, un sordo, ya aprieta. Siente las vibraciones o ve la luz. Ajá. Ya prendiendo la luz ya sabe que están tocando una puerta o depende para qué lo ponga. Ah, mira, y puede ser inclusive dependiendo también del color del foco, que ya sabes que está tocando la puerta o alguien te está hablando, no sé. Ay, mira, qué ingenioso. O sea, a la vez está bien porque aprendemos más cosas de electricidad. Pero eso está bien. Este, oye, y industria del vestido, me falta industria del vestido. No vino nadie de industria del vestido. Pero de seguro han hecho, ¿cómo se llama? Pasarelas, desfiles de moda en su escuela. No, eso regularmente se lleva a cabo en el turno matutino, porque es cuando hay más tiempo. Porque ahorita en las tardes, como que nos enfocamos más al trabajo técnico de estar haciendo diferentes proyectos para ir a concursar. Entonces, en la mañana lo que hacen es que se hacen más las pasarelas de todo eso. Y no les da tentación así que digan, ay, quisiera estar en la mañana, o quisiera, ¿sí? ¿No? No, porque... No, miren qué orgullos aquí ya. Porque el turno vespertino es algo muy diferente. Es muy... Es mucha la convivencia que tenemos con los compañeros. Hay una amistad fuerte, entonces nunca... Como que es muy unido ese turno. Hay cualquier cosa y estamos todos juntos. Entonces, es bueno estar ahí. Oigan, ¿y las muestras pedagógicas? Las exposiciones de fines de curso, que hay que exponer el trabajo de biología, hay que poner un experimento de los laboratorios. ¿Qué me dicen de esas muestras? Pues casi no hacemos eso. Lo que hacemos es de nuestra calificación exponemos y la hacemos ya como si estuviéramos en la prepa, que es dictar, hacerles ejercicios, ponerles dinámicas y así. Y eso está padre porque pues vamos aprendiendo más. Fíjense, los que nos están escuchando, eso es muy importante. Ya hacemos como si estuviéramos en la prepa. Es decir, también la Escuela Técnica 47 los está preparando para el nivel siguiente. Porque no fue lo mismo la primaria ahorita. La secundaria en primaria tenían... ¿Cuántos maestros? Uno, dos. Uno. Uno. Y ahorita tienen... Nueve. Uno y dos. Bueno, yo tenía dos. Uno que me daba todas las materias y el de inglés. Y el de inglés. Y ahorita son nueve maestros, fue mucha la diferencia. Y en la prepa va a ser también otro cambio. Son como doce. Entonces eso está bien, que hacían como que ya están en la prepa. Porque así nos dan los conocimientos ya para estar más seguros, para no tener miedo a entrar a la prepa. Oigan, ¿y todos sus compañeros lo ven desde el mismo punto de vista? O otro, ¿no? No, yo digo que cada quien tiene su punto de vista y pues todo mundo tiene su forma de ser y de tomar las cosas. Y me refiero porque dicen, ay no, a la prepa todavía no nos han dicho nada o todavía no nos han dado esas bases. Por eso les pregunto que algunos lo toman a relajo. Sí. Por eso es que les pregunto. Sí, sí hay quienes lo toman así a relajo. En nuestro caso no hay nadie que, o sea, toman ya las cosas en serio porque pues ya vamos a presentar nuestro examen a la prepa. Creo que teníamos, me íbamos a decir algo César. Ah, sí, chat. Sí. Y todos nos están viendo en el chat, así que ahorita vamos a recibir los saludos del chat. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Están aquí conectadas en la técnica 44, María del Refugio allí nos escucha y nos ve. También la 56, Maru en la 77, Ricardo en la 107, Ángel de la 26, Virginia en la 35, María del Refugio en la 44, había mencionado, Nadie Edith de la 58 y Lulú, nuestra siempre fiel, que es de la técnica 78. Aquí hay algunos comentarios y felicitaciones. Primero, Maru dice, una pregunta indiscreta para los chicos. Yo estudié en la técnica 35, que queda como a cuatro cuadras más adelante de la 47 y en ese entonces había mucha rivalidad. ¿Todavía la sigue habiendo o ya la superaron? Sí, aún sigue ese tipo de rivalidad entre nuestra escuela y la técnica 35. ¿Pero rivalidad por qué? No sé, yo creo que por sentir… es que nos juntaron demasiado. Tenemos a la técnica 35, tenemos a la diurna 78, nos juntaron mucho. Entonces, como que yo digo que quieren ver quién tiene más poder, quién tiene más territorio. ¿Quieren demostrar qué tan fuerte es el turno o qué tan fuerte es la escuela? Bueno, pero aquí también lo demuestran con calificaciones, supongo, ¿no? Que cuando se les muestran los exámenes y a ver en qué lugar va la escuela. Porque es muy diferente el desempeño académico de cada escuela. Porque hay una escuela que puede tener una estadística baja, como hay una que la puede tener muy alta. Entonces ya depende del desempeño de los alumnos. Y ustedes lo han demostrado estudiando. Sí. Bueno, vamos a escuchar más comentarios. Y parece que levantó ámpula este comentario de Maru. Pero aquí hay más comentarios y felicitaciones. Felicidades a los alumnos, dice María del Refugio, porque saben aprovechar los diversos talleres en su vida cotidiana y que les ha dejado un conocimiento significativo. Martín, qué bueno que los alumnos se dan cuenta de las oportunidades y ventajas que ofrece técnicas y que se les da un certificado como técnicos. Y para la prepa se les facilitará los trabajos por proyectos, dice María del Refugio, y más a los que irán a vocacional. En la 56 comentan, es formidable la experiencia de los alumnos. Felicidades. Y Virginia nada más se queda así, como riendo por lo que comentan los chicos de la rivalidad entre las escuelas. La técnica 56 acaba de mandar un mensaje. Es cierto, el desempeño habla bien de su escuela. Sí. Allá, ahí va a haber un comentario, por favor. Agradecemos los comentarios y pues siempre es lo que intentamos, tener que la gente tenga un buen concepto de la técnica 47. Para eso nos esforzamos nosotros. Ok, háganme cuenta. Con muchísima, con muchísima, con muchísima imaginación, por favor. Y también acá, que tengo 12 años. Eso digo, con muchísima imaginación. ¿De qué lado? No, 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 o sea, 12 años en el lado derecho, 12 años aquí. O sea, parejita. Ni modo que tuviera 15 años acá, 12 acá y pues no. Y que me voy a inscribir a la técnica 40. Estoy buscando secundaria para inscribirme. ¿Cómo me promocionan la técnica 47? ¿Cómo me dicen vente para acá y por qué? Yo le diría que se fuera a la 47 porque les enseñan muy bien a los alumnos. Siempre nos quedamos con algo en la mente y los maestros son muy diferentes, yo creo que a todos los maestros, porque cada quien, como dijo mi compañero, nos califican diferente. Nos tenemos que acostumbrar a cómo evalúan y yo creo que se van a divertir mucho en la 47. Bien. Pues otra cosa es que en nuestra escuela manejan mucho la disciplina, el peinado, la limpieza y pues eso es muy importante para llegar a la prepa con buena presentación. Buenos hábitos y presentación. Y no tan solo por la educación, sino también por las instalaciones que están muy bien hechas y tiene áreas para hacer deporte y todo eso. Y más que nada que los profesores enseñan demasiado bien. O sea, porque si tienes una duda de un tema anterior o después y ya viene el examen, ellos te pueden dar como una clase particular y te explican todo lo que no entiendes. Resuelven tus dudas. Ajá, resuelven tus dudas. O sea, te ponen diferentes preguntas y ya si las tienes mal ellos te dicen, no, mira, es que tienes que estudiar de tal cosa a tal cosa y ahí vas a encontrar las diferentes respuestas que pueden ser de ese tema, pero tú tienes que desglosar todo. También, bueno, la recomendaría por la diversidad de talleres, por la diversidad de talleres, que hay un taller para cada tipo de personas que son diferentes. Y lo que no les he preguntado antes de que se me vaya, alguien nos iba a hacer algún comentario por acá, ¿no? Físicamente, ¿cómo es la escuela? ¿Cuántos edificios tiene? ¿Está ubicada sobre avenida? ¿Es muy grande el terreno? ¿Tienen para hacer jardines? ¿La biblioteca? ¿Cómo es la escuela? Tiene dos pisos. Tiene la biblioteca, lo que es el audiovisual, sala de cómputo y laboratorio de ciencias. ¿Y cinco talleres de bebedero? Por la parte de atrás donde queda el taller de mecánica están los bebederos y por la parte, bueno, donde está el patio enfrente está la dirección. Está también USAER, sala de maestros, cooperativa, dirección de servicios educativos. Y pues, no, es un espacio chico, pero... Muy agradable, porque convivimos con los maestros, tanto con los maestros como con los alumnos. ¿Cuántos grupos hay de cada grado? Obviamente en la tarde. En primero es del F al I, en segundo del F al H, y de tercero igual, del F al H. Cuatro. Cuatro primeros, tres segundos y tres terceros. Ok. Este, ¿el qué? Es una escuela chica. Oigan, ¿jardines, áreas verdes? Sí, igual. ¿Igual qué? Sí, ahí. ¿Y sí? Sí, sí, ahí en la parte donde están igual los... Y para llegar a la escuela, ¿cuál es la forma más fácil de llegar a la escuela? ¿En camión, en trol, en metro, en metrobús? En metro. En el metro. Bueno, es que depende de tu domicilio, ¿no? Porque en nuestra escuela hay personas que vienen de Catepec y hay otros que vienen de diferentes colonias aledañas a la escuela. Entonces ya unos pueden venirse en el metro, otros ya tienen transporte. Que les queda el metro potrero, dijeron, al principio. ¿A cuatro cuadras? ¿A cuatro cuadras? Dos. A ver, micro, 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 micro por acá. Nomás es una avenida, un semáforo, ya pasando está el parque y ya están los transportes y ya ves ahí la escuela. Enfrente del parque está la escuela. En metrobús, igual, metrobús potrero. Y ahí está la escuela. Ahí está entonces por todos lados. Que sí vayan a inscribirse a la técnica cuarenta y seis. Vale la pena. Vale mucho la pena. ¿Allá qué? En la cuarenta y siete te encuentras amigos que nunca los vas a olvidar, la verdad. Como ellos son mis amigos y los quiero mucho y nunca los voy a olvidar. Muy bien, muy bien chicos. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Me da tiempo para saludos? ¿Para saludos? Vamos a saludar. Saludos para... Aquí se pueden explayar a todos. Al cotorro, al perrito, a mi mamá, a todos. A ver. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra Maru, aunque siempre me está regañando, pero bueno. La quiero. La quiero. Yo quiero mandar un saludo a Marco Antonio del tercero H. Yo le voy a mandar un saludo a todos mis amigos del Atlético San Pancho. Yo le quiero enviar un saludo a todos los de la técnica cuarenta y siete, en especial el grupo tercero H. ¿Más saludos? Un saludo para todos los compañeros que están estudiando ahí, que le echen muchas ganas para que puedan salir como en promedio. Y un saludo para las próximas escoltas que van a estar en la escuela. Un saludo para todos los profesores y para todos los terceros, que ya vamos a salir, y en especial el maestro Fiesco. Un saludo a mi mamá, que me está viendo. Un saludo para Manuel León de tercero F. ¿Quién más, quién más? Nadie. Ok, chicos, pues me dio gusto que hayan estado aquí con nosotros, aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Y pues bueno, a ver a alguien que me diga si tuvieran la oportunidad de platicar con los grupos de primero, los que van entrando. ¿Qué les dirían? Pues que le echen ganas para que en su futuro sean en lo que ellos quieran, y que estudien, y pues ya. Que respeten las reglas para que no sean sancionados. Pues en primer punto, que le echen ganas para que cuando pasen a tercero, puedan salir con un buen promedio. Muy bien. Que aprovechen sus estudios al 100%. Más que nada que aprovechen a los maestros, que sepan, no sé, atenderlos. Valorarlos. Tener un buen concepto de ellos. Escuchen, escuchen todos los que nos están viendo. Chicos, muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas felicidades. Muchas felicidades, que por lo que están diciendo ya ni necesito preguntarles de los promedios, porque ya me lo dijeron todo. Sí. Pues les mando un beso, soy Joé Armenta. Mañana va a estar buena nuestra programación, buenísima nuestra programación, iba a decir bueno nuestro calendario, pero la programación. Les mando un beso, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. La tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíble. ¡Suscríbete! 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 Gracias.